El titán reloj ha muerto El día de hoy te mostraré y te explicaré todos los secretos que se esconden en el nuevo episodio número 10 de Skibber y Toilet Multiverse que quizás no te diste cuenta Esta es una historia de un mundo paralelo que transcurre al mismo tiempo que la serie original de Skibber y Toilet de Dafu Boom Pero esta se llama Skibber y Toilet Multiverse creada por Doom Studio Es como otra línea temporal que se creó debido a que en este universo el titán cámara fue hackeado por un Skibber y Parásito Apareció un titán reloj, un titán taladro, pero el reloj fue derrotado por el Skibber y científico y está secuestrado en la base secreta de los Skibber y Toilet El titán parlante y valiente cameraman han ido hacia allá para rescatar al titán cámara y al reloj Con lo cual en este video veremos como se infiltran a la base y descubriremos si lograrán salvar a sus compañeros Así que si quieres saber sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video No sin antes 10.000 likes y todo eso suscribirse y activa la campanita Si quieres más secretos y explicaciones de Skibber y Toilet Multiverse Y recuerda que si seguiré subiendo videos de Skibber y Toilet de la serie original Ya que esa será la prioridad del canal Pero también traeré de vez en cuando videos de esta serie de Skibber y Multiverse Yo soy Jorge Isaac Sinoquins y comencemos con el video La batalla de titanes ha comenzado En el nuevo episodio 10 de Skibber y Toilet Multiverse Vimos al inicio como el Puff Cameraman Tenía una extraña granada en la mano con forma de reloj Y se encuentra junto a un compañero hombre taladro Delante de ellos dos ve como un Skibber y tóxico Golpea a un Cameraman y estaba a punto de matarlo a golpes Hasta que el Puff Cameraman lanzó su granada de reloj Y pudo detenerlo durante 5 segundos Detrás se lograba ver a muchos Cameraman muertos Incluso segundos atrás se logró ver como otro Cameraman era perseguido por otro Skibber y Toilet El Cameraman que estuvo a punto de ser eliminado se levantó Y aprovechando que el Skibber estaba pausado Le bailó un poco y luego jaló de su cadena Sin embargo lo que él no esperaba es que había otro Skibber y más grande Con una sierra circular que le cortó la cabeza El Puff Cameraman no podía creer lo que estaba pasando Y volteó a ver como detrás suyo los hombres Cameraman están perdiendo la guerra Tenemos un Cameraman que cayó al suelo Otro que está escapando de una explosión Uno que está peleando con un Skibri Y otro que está siendo lastimado por el poder de sonido de este Skibri parlante Están muy rodeados por diferentes tipos de Skibri Por lo cual el Puff Cameraman voltea a ver a su compañero hombre taladro Ya que no saben qué hacer Mientras tanto detrás de ellos se logró ver al hombre reloj de martillo Acabando con algún Skibri Toilet Lo que provocó esa explosión de fondo Y en ese instante al hombre taladro se le ocurre una genial idea Utiliza una extraña arma que llevaba consigo Y la apunta contra el suelo El Puff Cameraman no entendía de qué se trataba esto Sin embargo este es un arma que sirve para llamar al titán taladro hasta esta ubicación Mientras tanto un Skibri mutante empezó a atacar con una motosierra al Puff Cameraman Y cuando estaba a punto de matarlo Apareció un Skibri antena Esta es una especie de Skibri que funciona como radar Y tiene una especie de televisor Que le sirve para alertar a sus compañeros cuando se acerca un hombre televisor Y exactamente vino para esto para avisar que en cualquier momento un TV Man se teletransportará hasta este lugar Por lo cual tendrán que estar atentos Un Skibri bombardero se puso a comunicarse con sus compañeros a decirles que estén preparados porque viene el TV Man Y exactamente eso ocurrió pues en medio de todos ellos Un homo negro apareció y estaba el hombre televisor junto al alto hombre reloj El cual acaba de ser reparado y revivido en el episodio 7 de Skibri Toilet Multiverse Sin embargo apenas llegó en este episodio 10 Todos los Skibri Toilet se lanzaron para atacarlo Pero él activó su superpoder y detuvo el tiempo Le avisó al Puff Cameraman y al resto de hombres cámaras de por allí Que solo tienen pocos segundos para aprovechar que están en pausa los Skibri Toilets Y acabar con todos ellos Por lo cual rápidamente se ponen manos a la obra Si hasta este momento te está pareciendo muy interesante y épico este episodio Te invito a darle like a mi video ahora mismo Y suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros a ver todos los secretos Y explicaciones de esta serie de Skibri Toilet Multiverse Y también de la serie original Hombre esparlante, cámara e incluso el hombre reloj del martillo Se lanzan contra los Skibri Toilets paralizados Y el Puff Cameraman le lanza un cuchillo que lo clava en la frente de un Skibri Justo a su izquierda el hombre reloj del martillo le lanza una bomba de tiempo al Puff Cameraman El cual alcanza a agarrar con sus manos y estaba un poco caliente Aprovechó y se la colocó al Skibri de sierra circular Que mató a su compañero al inicio del episodio y se la puso en la boca No sin antes pegarle una buena cachetada como venganza Cuando quedaban pocos segundos para que se acabara el poder de pausa de los Skibri Logró alejarse de allí y el Skibri de sierra explotó Todos los demás Skibri también habían sido derrotados Sin embargo había quedado uno que tenía un casco militar El Puff Cameraman ya no le importó eso y simplemente le sacó el dedo malcriado Y siguió avanzando hacia la compuerta en donde seguramente se encuentra el Titán Reloj secuestrado Pero en ese momento llegó el Titán Cámara hackeado a impedir que entraran por la puerta Apuntó con el cañón de su brazo al Puff Cameraman Y cuando estuvo a punto de matarlo de un disparo Recibió un ataque del Titán Parlante que llegó justo a tiempo El Titán Speaker se lanzó en contra del Titán Cámara Y por un momento trató de buscar en la nuca o espalda del Cámara Donde se encontraba el Skibri Parásito para arrancarlo Pero no lo encontró Ya que en realidad está dentro del cuerpo de él Y aún no hay forma de sacárselo sin matarlo en el proceso El Titán Cámara utilizó los cañones que tiene en su hombro Para disparar atrás suyo y apartar al Titán Speaker de allí Y continuó atacando con el cañón de su brazo al Titán Parlante Mientras tanto de bajo tierra se iba acercando el Titán Taladro Y agarró con sus dos manos las pierdas del Titán Cámara Hundiéndolo bajo tierra para que no se pudiera mover El Titán Parlante aprovechó para volver a buscar el Skibri Parásito en la nuca del Titán Cámara Sin embargo seguía sin poder encontrarla Y el Titán Cámara con sus manos apartó al Titán Parlante Y empezó a volar para elevarse y soltarse del Titán Taladro El cual tuvo que salir de debajo tierra Cuando el Titán Cámara intentó escapar El Titán Taladro lanzó sus manos con cadenas Y le agarró de las piernas y lo lanzó contra el suelo Detuvo el intento de escape Mientras tanto el Titán Parlante le avisó al Puff Cameraman y a los demás Que no se distraigan y ellos sigan avanzando hacia las compuertas Para rescatar al Titán Reloj que ellos se encargarán del Titán Cámara Y efectivamente al abrir las puertas se encontraron al Titán Reloj Pero estaba muerto O al menos es lo que parecía El reactor de su pecho y su cara estaban apagados Y no parecía tener vida Un hombre cámara no podía creer lo que estaba observando Y el Puff Cameraman tampoco En ese momento se teletransportó hasta aquí el hombre televisor junto al alto hombre reloj Y también estaban el reloj martillo La Speaker Woman y otro hombre reloj normal De repente el Titán Reloj se movió un poco Pero era porque había un Skibri Toilet detrás de él Este Skibri tiene poderes de lanzallamas Agarró al Cameraman que se había acercado demasiado Y lo quemó por completo La Speaker Woman se lanzó con su poder de sonido Y trató de acuchillar la cabeza de este Skibri Pero debido a que tenía un casco metálico no pudo hacerlo Agarró a la Speaker Woman y estaba a punto de matarla quemándola también Ella estaba tratando de escapar con su poder de sonido Pero no podía Y en ese momento fue rescatada por el valiente Cameraman Que se puede mover súper rápido De un golpe logró quitarle el casco Y le colocó sus destapacaños blancos en sus brazos Lo cual hizo que se congelaran Por lo cual ahora sabemos por qué estos destapacaños son distintos Ya que tienen este poder de congelación Luego de esto apareció la Camera Woman que le disparó Los arpones al Skibri Toilet y lo mató De esta forma el valiente Cameraman pudo rescatar a la Speaker Woman Y con la ayuda de la Camera Woman acabaron con ese Skibri Por lo cual le hizo el gesto de like y la Speaker Woman le aplaudió Sin embargo aún quedaba un problema aún mayor Pues el Titán Reloj seguía muerto Todos los sujetos presentes sacaron una especie de dron araña con forma de reloj El cual pareciera ser un dispositivo que si lo colocas en perímetro alrededor de un sujeto Puedes hacer que regresen el tiempo Y así podrían traer de vuelta la vida al Titán Reloj Ya que harán que regresen el tiempo a cuando aún estaba con vida Sin embargo por alguna extraña razón esto no funcionó Y los dispositivos explotaron Los hombres de reloj no entendían por qué no funcionaba Y en realidad era culpa del Skibri Magnético Que había llegado y estaba impidiendo que el poder de los relojes funcionara Y de esta forma es como finaliza el episodio Con el Titán Reloj permaneciendo muerto Y un Skibri Gigante Magnético atacándolos por sorpresa No sabemos lo que ocurrirá a continuación Pero lo que sí sabemos Es que los hombres relojes tendrán que acabar primero con el Skibri Magnético Para buscar la forma de rescatar al Titán Reloj Mientras tanto fuera de allí se siguen enfrentando el Titán Taladro y Parlante Versus el Titán Cámara Y no sabemos quién logrará ganar esta guerra en este nuevo mundo llamado Skibri Toilet Multiverse Si en este video hubo al menos un secreto que no te habías dado cuenta de este episodio Te reto a darle like a mi video ahora mismo Recuerda que si llegamos a los 10.000 likes Seguiremos subiendo nuevas teorías y explicaciones de Skibri Multiverse Además de la serie original de Dafoe Boom de Skibri Toilet Y suscríbete a la comandita para ser de los primeros en ver todos esos nuevos videos Yo soy JulgisAxilo15 Nos vemos en un próximo video de Shavelar 2 Un saludo a todos y adiós